¿Cuál fue el líder de la conspiración contra Calígula? Fue el líder de la conspiración contra Calígula. Calígula tuvo un reinado de cuatro años al frente de Roma. Cada vez fue radicalizando su postura y se fue volviendo loco, entre comillas, o al menos eso dicen los historiadores. Así que mi personaje fue uno de los que lideró la conspiración para acabar contra él. Durante toda la obra se va gestando, hay un paso del tiempo grande, y al final es uno de los que lidera a los demás patricios para acabar asesinando a Calígula. Fenomenal, me encantó la experiencia de estar en Mérida. Me acuerdo que le di las gracias a Mario cuando acabamos, no solo por llevarme a Mérida, porque me pareció una experiencia que como actor me parece única. Aquel espacio tiene una magia especial, hay un encanto ya por la historia que supone Mérida, pero luego ahí en el escenario la verdad es que hay algo de esa historia que hasta se palpa, es difícil de explicar, pero es una experiencia muy bonita. Creo que una obra clásica allí coge una fuerza y un empaque muy bestia, y eso como actor a mí me pareció fabuloso y muchísimas ganas de volver a actuar allí.